...de esta bella niña representando a Envigado. Sigue nuestra representante por Río Negro, Valentina Silva Londoño. Esta chica va para Miss Universo, así que ténganse porque allá la vamos a ver. Mi nombre es Valentina Silva Londoño y vengo representando la capital del origen antioqueño, Río Negro. Muy bien. Ella es Valentina Silva Londoño y representa a Río Negro. Seguimos con Lizeth Dayana Mosquera, representando el municipio de Santa Bárbara. Buenas noches, soy Lizeth Dayana Mosquera y represento la tierra del mango, Santa Bárbara. Muy bien, seguimos con La Ceja, Saray María Valencia. Buenas noches, mi mujer, Saray María Valencia, represento la tierra de las bicicletas y las flores, La Ceja. Ustedes las están viendo ahora, pero Henry dijo ahora que eso era un semillero. Vamos a ver cómo van a terminar, porque obviamente hay timidez, la pasarela. Y bueno, vamos a ver entonces cada una cómo va adquiriendo su fuerza y mostrando todo su talento. Bueno, y por Nariño, Antioquia, María Fernanda Garán Giraldo. Buenas noches, soy María Fernanda García Giraldo, represento la tierra de las cosechas. ¡Nariño! Muy bien. María Fernanda García Giraldo, Nariño, Antioquia. Buenoleani André Manroy de El Peñol. Buenoleani André Manroy de El Peñol. Buenas noches, mi nombre es Lania Andréa Monroy Galler, y vengo representando el bello municipio del embalse. ¡El Peñol! ¡El Peñol! Muy bien. Llamamos entonces a Vanessa Chavarría. Ella representa al municipio de Itaúí. Muy buenas noches, mi nombre es Marta Chavarría, y vengo desde la capital de Industria y Moa, Itaúí. ¡Muy bien! Camila Mejía Valencia de...